Y Yahvé procedió a tomar al hombre y establecerlo en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y también impuso Yahvé este mandato al hombre. De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. El relato bíblico nos habla de dos árboles en el paraíso. El árbol de la vida, en el centro, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto está expresamente prohibido, pues no es posible seguir en el paraíso si perdemos la inocencia de la inconsciencia. Comer del fruto nos abre los ojos y nos hace conscientes de nuestra desnudez, es decir, de nuestra fragilidad, fragilidad que debemos esconder. Dios se apercibe del cambio y de nuestra desobediencia, y somos expulsados del jardín del Edén a un mundo de dualidad, en el que encarnamos y que incluye, por supuesto, la muerte, pues quien nace debe morir. El conocimiento es, pues, conocimiento de la dualidad, de la existencia de opuestos, de la pérdida de la unidad. En el árbol de la vida, cabalístico, la cefirá del conocimiento, Daat, se representa junto en la barrera del abismo, la que separa la triada divina del resto del árbol. Y como podemos ver, las sefirot que hay justo bajo el abismo son, Gesed y Hueburaj, la misericordia y la severidad, el bien y el mal en suma. Ahora, y con toda esta conciencia adquirida al comer del fruto, no solo vemos y vivimos los opuestos en todo, sino que atribuimos a uno de ellos lo bueno y a otro lo malo. Separamos y nos separamos en dos principios opuestos. Entonces comienza el conflicto entre ambos, una guerra perpetua donde el otro es el enemigo, a abatir. La metáfora constante de la vida es entonces la lucha, siempre en la lucha. Y no puede ser de otro modo. Desde una perspectiva no judeocristiana, Ramana Maharshi afirma que, ver el mal en el otro es nuestro propio mal, discriminar entre el mal y el bien es el origen del pecado. Nuestro propio error se proyecta fuera y por ignorancia los superponemos sobre los demás. Porque además de asignar lo bueno y lo malo a pares de opuestos, nosotros nos quedamos naturalmente con lo bueno y proyectamos en el otro lo malo. Es interesante aquí distinguir entre conciencia y conciencia, pues suele utilizarse indistintamente, un término u otro sin atender al importantísimo matiz que los distingue. La conciencia que nos promete la serpiente si comemos del fruto hace referencia al conocimiento del sujeto sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Mientras que la conciencia va más allá, pues se refiere a la facultad de discriminar entre el bien y el mal. Y curiosamente, la S que distingue a ambas palabras sería la letra ZAMAJ, que corresponde precisamente al sendero 15, el diablo. Incluso, el fonema S nos recuerda al sibilar de la serpiente. No nos ha engañado al decir que se abrirían nuestros ojos, pero ha ocultado que tan solo harían en parte. Y este relato de la pérdida de la inocencia se repite en cada ser humano desde su infancia, pues la educación le obliga no solo a respetar unos principios derivados de la sociedad en que vive, sino que le adiestra a sentirse mal cuando los infringe o cuando no está a la altura de lo que se espera de él. Así tenemos a este pepito grillo y la mala conciencia que nos produce romper la regla. Y a fuerza de errores y de no dar la talla, el niño puede acabar creyéndose malo. El error se convierte en pecado y lleva aparejado también un castigo más allá de la muerte. El miedo se hace omnipresente y lo desagradable de esa emoción lleva a reprimir todos los contenidos perturbadores que pasan a ocupar el sótano del inconsciente. A mayor miedo, mayor grado de inconsciencia, es decir, mayor grado de ignorancia. Este círculo vicioso, que se da en mayor o menor medida en los seres humanos, fue examinado por Sigmund Freud en su obra El malestar en la cultura, donde se dedica a indagar y dilucidar la naturaleza del sentimiento de culpa, que sitúa como el problema más importante del desarrollo cultural por su relación con la pulsión de destrucción. Alexander Sutherland Neal, fundador de Summerhill, funda su escuela libre basándose en que cada niño tiene un dios en él. Nuestros intentos por moldear lo convertirán al dios en un demonio. Por ello dice que, lo primero que haga cuando un niño llega a Summerhill es destruir su consciencia. En referencia a todo lo anterior, Carl Gustav Honk introduce el concepto de la sombra. La figura de la sombra personifica todo lo que el sujeto no reconoce, y lo que sin embargo una y otra vez le fuerza, directa o indirectamente, así por ejemplo, rasgos de carácter de valor inferior y demás tendencias irreconocibles. La sombra es naturalmente inconsciente, pues comprende todo el material reprimido por el sujeto desde edad temprana, por construir una amenaza a su yo e información. Yo que no puede incluir lo que se considera reprobable, y es definitivamente malo. Y si existe una sombra para el inconsciente personal, también existe una sombra que se corresponde al inconsciente colectivo, y que representa el sumum de la maldad, un poderoso arquetipo que el cristianismo ha identificado como el diablo. La contraposición de lo luminoso y bueno, por un lado, y de lo oscuro y malo por otro, quedó abandonada abiertamente su conflicto en cuanto Cristo representa al bien sin más, y el opositor de Cristo, el diablo representa el mal. Esta oposición es propiamente el verdadero problema universal que aún no ha sido resuelto. Carl Gustav Haug. Y aquí llegamos al arquetipo del mal por antinomasia, y al que se le da nombre como diablo, demonio, satanás o lucifer. Palabras que como veremos señalan en realidad cosas distintas. Diablo. Palabra que deriva del griego diabolos y cuyo significado es el que separa, de modo que la ocupación de este ente es separar, dividir plausiblemente aquello que debe estar unido. demonio. Palabra que también deriva del griego daimon que originariamente significaba espíritu y deidad y a la que Sócrates se refiere como voz profética dentro de mí, proveniente de un poder superior e incluso señal de Dios. Dejando claro que se trata de algo bueno que le guiaba de forma conveniente. Satán. Palabra derivada del hebreo que significa adversario o acusador, aparece varias veces en el antiguo testamento con una función de enemigo del hombre, tal y como puede verse en el libro de Job, donde pretende probar que su fe no es auténtica y Yahvé le permite causarle toda clase de males, menos la muerte. Y Yahvé dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Luzbel o Lucifer. Ambos nombres se utilizan como sinónimos, pero evidentemente Luzbel parece tener un origen hebreo, la terminación, él, de muchos ángeles. Mientras que Lucifer viene del latín, Luz, que significa luz, y fero, que es llevar, o portador de luz, o es resplandeciente. Encontramos una referencia bíblica en Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 13. El pasaje hace referencia al rey de Babilonia, al que se identifica con Venus, la estrella de la mañana, pues en su tradición el rey es hijo de Ishtar, diosa del amor y la belleza asociada con Venus. Más concreta es la referencia de Ezequiel en las endechas dedicadas al rey de Tiro. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad te halló en ti. A casa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecastes. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!